El modelo Jordan que tiene la mejor mezcla entre retro y nueva tecnología. ¿Quieres conocerlo? ¡Vamos a ello! Hola amigos, en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas Jordan, como lo ven por su caja. Son las Stay Loyal 2. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos este hermoso par que, como lo pueden ver, es de los pocos pares que sigue manteniendo la estructura, digamos, antigua de los Jordan, la retro. ¿Sí? Que son caña alta, que pues en este caso viene en color blanco, negro, le faltaría un poquito de rojo para que fuera pues obviamente la versión, digamos, que en colores de los Bulls, que eran pues lo específico. Pero pues nada, siguen teniendo eso, con un poco de aire atrás y con una buena suela. Bueno, es un par que realmente tiene muchos detalles de tecnología nuevos, pero también muchos materiales y tecnología también antiguos. Entonces, démosle un vistazo más a profundidad. Bueno, ¿y qué encontramos aquí en la suela? Encontramos el vieja confiable de las suelas, el patrón espina de pescado. ¿Sí? Como lo vemos acá, lo tiene en toda la parte de la antena, en toda la parte trasera. Y tiene pues en la parte externa como unos surcos más gruesos. ¿Qué hace esto? Hace que la tracción de este par sea genial. ¿Sí? Esto frena bien donde sea, piso de polvo, piso de maderamen, piso... No, solamente no frena en piso mojado, pero en el resto de pisos frena perfecto. ¿Sí? Además tiene un caucho que es bastante duro, como hace mucho tiempo Jordan Brand no incluía en sus zapatillas. Entonces es un pato que puede funcionar tanto en interiores como en exteriores. ¿Excepto qué? Excepto si gastas mucho la parte trasera. Ya que en la parte trasera vemos que pues acá tiene la cámara de aire. Y tiene una buena cantidad de suela, pero cuando desgaste esa cantidad de suela, esto va a llegar directamente a la cámara y se va a romper y no vas a tener ya amortiguación en este par para utilizarlo. Entonces, si gastas mucho atrás, no te recomiendo que te vayas por este par, la verdad. ¿Sí? O si gastas mucho atrás, que lo utilices para coliseo. Pero si no gastas tanto, pues sí vete por este par y realmente si gastas más adelante, no, esto va a ser genial porque va a estar con mucha, mucha suela que vas a poder utilizar en cualquier tipo de piso. Bueno, hablemos un poco de la amortiguación. Como vemos acá, tiene un air max. ¿Cierto? Un air max que es bastante bueno, que no es tan suave como un zoom. Pero, pues permite una buena amortiguación en la parte trasera. Amortiguación en la parte trasera de este par le pongo un 9 sobre 10, 8, 5, 9 sobre 10. Y en la parte delantera el phylon permite que sea bastante reactivo y es un phylon que no es tan suave. Es un poquito más durito y eso permite que tenga una muy buena reactividad en la parte delantera. Y cuando caigas de los saltos, ¿cierto? Llegaste, caíste, llegaste, caíste de punta y ¡pum! Cuando caigas en la parte trasera, el air va a permitir que la dispersión de energía sea muy consecuente con, pues, el movimiento. Que acabas de hacer y eso permite que la dispersión ¡pum! se vaya y no te vaya a afectar las articulaciones. Entonces es algo muy bueno de este par. Aparte, este phylon delantero, al ser tan reactivo, permite utilizar muy bien toda la tracción de esta parte delantera. Permite que utilices muy bien todos los cambios de dirección, cambios de ritmo. Permite que vayas a estar en todo momento, digamos que con las mejores características posibles en la cancha. Y eso nos gusta demasiado. Bueno, y aquí viene la parte en la cual les decimos que esto es la mejor unión entre retro y tecnología. ¿Por qué? Porque trae materiales retro, como vemos aquí un charol que ya casi no lo usan en ninguno. Vemos un cuero, vemos una malla normal acá, que esta malla sí es una malla de ingeniería de última tecnología, que permite una muy buena transferabilidad. Y acá la misma malla viene atrás, con una superposición interna, que permite, que ya les hablo más adelante de eso, sobre el tema del soporte. Y tiene cuero acá. O sea, esto hace que dure mucho, esto hace que sea bastante cómodo, esto hace que tengan y luzcan un estilo más o menos retro, ¿cierto? Eso nos gusta bastante. Y pues permite que la configuración como tal del par sea bastante buena. Los materiales se sienten de muy buena calidad, no se sienten mallas baratas, así de mala calidad, ¿no? Se sienten cueros muy buenos, el charol es muy bueno, este detalle del 23 acá es genial, ¿sí? No se han usado tanto, entonces no sabemos si este detalle vaya a perdurar, porque es como una impresión encima de, pero el resto, pues nada, funciona súper, súper genial. Bueno, y aquí en la parte del soporte, como vemos, es un par high, es un par alto, ¿cierto? Al ser un par alto, pues estas espumas permiten que el tobillo y el talón encajen perfectamente. Esto coge el cuello del pie y vas a tener aquí como una especie de tobillera. Si tienes problemas de tobillos, vete con este par, no hay ningún tipo de problema. Este material superior, como les decía, ahorita tiene una superposición interna de una espuma más gruesita. Que se ve aquí por fuera, que hace que tenga mucho mejor soporte en la parte superior y va a proteger muy bien tu tobillo. Si quieres algo que tenga mucha más, o que te permita mucha más movilidad del cuello de tu pie, no, vete por otro par, porque esto es un poco más rígido acá. Pero si no es para ti tan importante, esto es una muy buena, muy buena opción, ¿sí? Al mismo tiempo, pues su suela es ancha, aunque le falta acá la pestañita que siempre nos ha gustado, para que se genere una muy buena estructura en la parte interna de la suela, para cuando se va a torcer el tobillo, pum, que se enderece. Esta parte superior, cuando se te va a torcer o algo así, permite que, pum, que esté muy bien encajado y lo frena. Y eso nos gusta mucho. Y por eso, el soporte son las mejores cosas de este par. Bueno, y en la parte del ajuste, encontramos que viene fiel a la talla. No viene ni más pequeño, ni más grueso. Tampoco, tampoco cambia el aspecto de que si tienes un pie delgado o un pie muy grueso, no va a afectar, realmente si tienes un pie grueso va a quedar bien. Si tienes un pie delgado, la superposición que trae materiales permite que se ajuste muy bien el zapato y que no vayas a tener ningún problema. Está hecho de tal forma que la contención es súper genial, la contención del pie, y no te va a bailar adentro, no vas a tener problema de que pronto algunos zapatos bailan un poquito y se calientan o se sienten incómodos, o permiten algún tipo de lesión a veces, porque si te quedan muy grandes o muy pequeños, pues vas a tener la morfología un poco afectada. Y esto no pasa con este zapato. El ajuste es perfecto, ¿cierto? Las espumas de aquí atrás permiten que el ajuste también sea bastante cómodo y muy bueno, y pues los cordones hasta arriba van a hacer que el ajuste sea de lo mejor y las mejores características de este par. Bueno, ¿y para qué tipo de jugadores lo recomiendo? Yo personalmente lo recomendaría para jugadores más que todo 2, 3, 4 y 5. Y 5 que sean pesados, pero no tan tan pesados. La amortiguación es buena, pero si eres demasiado pesado, creo que podrías optar por una mejor amortiguación. Si eres demasiado rápido y quieres que seas súper reactivo y te permita movilidad y todo, este par pues no lo es tan así. Este par es más para jugadores que sean escoltas, que sean rápidos, pero pues no tanto. Y que no sea tan importante. Puede que sean rápidos, muy rápidos, pero pues si para ti no es importante que esto sea muy duro y eres súper rápido, pues nada, vete por este par. Pero pues yo lo recomiendo para jugadores aleros, escoltas y postes, que sean más que todo livianos. Si sean muy grandes, funciona bastante, bastante bien. Es algo pues que Jordan Brand ha creado. Tiene algunos detalles geniales que quiero que los vean. Tiene aquí el fly, que aquí el 23 ya se los había mostrado. Aquí tiene muy a lo Westbrook, el logo Jordan acá. Este logo Jordan, también los tres logos Jordan aquí en la parte interna. El logo Jordan aquí, el Jumman también bien entreteje aquí en la parte de la lengüeta. Son detalles geniales. Y el Jordan también en la parte de abajo, pues nada. Hacen que este par sea uno de los zapatos que luce más lindos y más estilo retro en este momento. Entonces, amigos y amigas, si les ha gustado, denme un like. Si no les ha gustado, denme un like. Si no han suscrito, suscríbanse, por favor, para estar al tanto de todo nuestro contenido. Y poder traer contenido a la mejor calidad del canal. Si comparten esto con amigos y amigas, pues súper, súper genial. Amigos y amigas, gracias por el video y hasta la próxima.